...está a la altura de confiar en el estudio del gobierno central, confiar en el estudio que se ha contratado y por supuesto rechazar dos estudios, tres estudios o cuatro estudios que prácticamente tienen un aspecto dilatorio. Nosotros queremos confiar y pedir al gobierno el cumplimiento del cronograma y no entrar en esa posición de la oposición, valga la redundancia, que se aprovecha de buscar enfrentamiento de esas hienas opositoras que buscan la confrontación, el conflicto, los paros y todo aquello y por lo tanto como chiquisaqueños vamos a estar a esa altura de no entrar en esos paros, en esos conflictos. Entendemos la molestia del gobernador, de las autoridades de Chiquisaca pero también estamos convencidos que el gobierno hoy con una nueva constitución hará respetar ese amayulla. En todo caso no vamos a pensar que ahí va a haber un estudio mentiroso del gobierno sino vamos a confiar en esos estudios del gobierno y nos vamos a basar en ese cronograma del gobierno y rechazar pues lo que se ha planteado de Tarija en un segundo estudio. Nosotros confiaremos en el estudio del gobierno y pedimos siempre a Chiquisaca mostrar esa línea distinta a la de los dirigentes de Tarija. Nosotros nos vamos a remitir al estudio oficial de la CLEIN, la que ha sido contratada por Yacimientos, por el Ministerio de Hidrocarburos. Esos datos para nosotros van a ser los que se van a respetar. Ese estudio es para nosotros el estudio oficial. Un segundo, un tercer estudio, un cuarto estudio, si esto es dilatar así no lo vamos a tomar en cuenta sino ese estudio de Yacimientos.